Música Ética, naturaleza y sociedades Primer grado Trimestre 3 Video detonador Lista de compromisos Música Música Me gustó mucho la sesión de hoy sobre la función de las instituciones y los organismos sociales A mí me agradó como siempre que la mesa promoviera que todos participáramos Sí, aunque la verdad yo no hablé mucho porque me falta información sobre qué son las instituciones y organismos sociales que hay en nuestra localidad En verdad, uff, yo pensé que era el único que no sabía Y eso me preocupa, ya que es tema de uno de los proyectos académicos Precisamente, yo sigo teniendo algunas dudas Empezando por cómo hacer nuestro proyecto académico La lista de compromisos de las instituciones y organizaciones de nuestra localidad Debo confesarles que pronto solo tengo algunas ideas Me tengo que ir, pero ¿qué les parece si mañana lo platicamos y nos organizamos? Las alumnas y los alumnos tenden realizar su proyecto académico Sobre las funciones de las instituciones y los organismos sociales como contenido Y una lista de compromisos como estrategia detonadora Por lo que se preguntan respecto a la estrategia ¿Qué es una lista de compromisos? ¿Qué situaciones pueden atenderse con una lista de compromisos? ¿Cómo empezar una lista de compromisos? ¿Qué diferencias hay entre una lista de compromisos dirigida a alumnos de primaria Y de una lista de compromisos para alumnos de secundaria? ¿Cuántos compromisos debe tener una lista? Lo primero que debemos saber es ¿Qué es una lista de compromisos? Pues es el medio por el cual expondremos los compromisos de algunas instituciones Sí, en parte, aunque no solo son simples datos Ya que indican situaciones por hacer previamente acordadas o informadas Es correcto Por otro lado, vamos a hacer una lista de compromisos Y los compromisos son situaciones a las que nos obliga Cosas que se deben cumplir Entonces, en nuestra lista debemos mostrar uno a uno los acuerdos Y las situaciones a las que nos comprometen y obligan las instituciones y organizaciones A partir de eso, ¿cuál sería la intención de nuestra lista? Informar a las personas de la comunidad cuáles son los compromisos que las instituciones y organizaciones deben cumplir Para que la comunidad participe en la vida democrática del municipio, del estado y del país Y también para saber qué debemos hacer los demás en relación con los compromisos expuestos en la lista Muy bien, entonces sería conveniente que investiguemos sobre qué es la democracia La participación ¿Qué son sus instituciones, organizaciones y cuáles son sus funciones? Es importante saber cuáles instituciones en materia de política social y sus funciones Haremos un documento que contenga toda la información Con esos datos, redactar los compromisos y luego ordenarlos Busquemos la posibilidad de platicar con los administradores de la cooperativa pesquera Acerca de cómo funciona su institución y organización Sería un buen ejemplo, también trataremos de dialogar con el personal del centro de salud de la comunidad Y platicar con el encargado sobre la forma que se trabaja como institución o organización Y luego vamos a platicar con el comisariado de GIDAL sobre la forma de organizar y administrar las actividades para beneficio de la comunidad Formulemos un cuestionado relacionado con sus funciones para saber qué preguntas realizaremos y el tiempo que deberemos de dar a cada una Para realizar nuestra lista, ¿qué les parece si a partir de lo que investiguemos y las entrevistas escribimos un texto? Y a partir de él proponemos cada uno cinco compromisos y luego elegimos los que nos parezcan más importantes para nuestra comunidad Para presentar su lista de compromisos Compromisos, las alumnas y los alumnos Acordaron la forma de organizarse y el significado de la estrategia Redactaron una definición de una lista de compromisos Investigaron y registraron información sobre el significado de instituciones, organizaciones, democracia para orientar su trabajo Entrevistaron a diferentes personas Analizaron y sistematizaron toda la información que recabaron Formaron la lista de compromisos a partir de la información integrada en un texto Propusieron los compromisos que incluirán en su lista Y los discutieron para realizar ajustes Y presentaron su lista de compromisos en un tendadero informativo Me gustaron mucho las letras que hicimos en el grupo ¿Qué les parece si hacemos una lista de compromisos como ciudadanas, ciudadanos y estudiantes de un país democrático? Sí, yo incluiré estar bien informada para saber cómo actuar día a día y en diferentes situaciones Nosotros presentamos una lista para mostrar los compromisos de las instituciones y organizaciones de nuestra localidad en la vida democrática de México Su lista, ¿qué compromisos tendrá? ¿Cuáles instituciones y organizaciones participan en la democracia de su comunidad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!